¡Suscríbete! No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas?